El cirujano de las estrellas, Juan Duque, que él realmente estuvo trabajando en México exitosamente, tuvo como imagen a Mayuri de Sousa, a Belinda, todas las estrellas de México se iban a operar con él. Él nos dijo hace pocos días que él no podía hacer nada en los Estados Unidos. Música de tensión porque descubrimos que dos venezolanas se llevaron a este, no sabemos si es cirujano o qué es lo que es, se lo llevaron a Miami y en un departamento en Brickell hizo procedimientos. Una de las víctimas de ese procedimiento es la actriz y conductora de Chicago, Jennifer Guevara. Nada más tengo el gusto de conocerla de hace muchos años. Jennifer, bienvenida y ¿cómo terminaste en la camilla de este señor? Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, Elisa, Javier. Hola. Bueno, les cuento cómo llegué ahí al consultorio del doctor Juan Duque. Me lo introdujo una, que supuestamente amiga mía, venezolana, que no puedo decir el nombre por temas legales, pero ella me dijo que era un doctor buenísimo, que mejor en México, uno de los mejores en México, y que también trabajaba en Brickell en Miami. Entonces me lo recomendó al 100%, y bueno, pues yo creí en ella, y así fue, como ustedes están viendo ahí en la pantalla, son videos que yo misma grabé antes del procedimiento que me hizo estético, y así fue como llegué a las manos de este doctor. Jennifer, el que tú aparezcas, aquí vamos a informarle a la gente que él ha tenido muchas denuncias en México. En una entrevista que tuvimos con él en nuestro programa de YouTube, nos dijo que se trataba de la mujer con sus amigas, de su ex socio, y también aceptó que él no podía trabajar aquí en Estados Unidos. Pero por eso tu caso, Jennifer, se vuelve tan importante, porque una, fue aquí en Estados Unidos, te dejó mal, y tú por tiempo le estabas dando la oportunidad de que te regresara el dinero. ¿Puedes hablar un poco de eso? Claro que sí, Elisa. O sea, apenas por medio del programa de ustedes, me enteré que tiene muchísimas demandas en la Ciudad de México, y solo para aclarar, yo no tengo nada que ver con esa chica, yo no las conozco, tampoco conozco a este chico, el regrupero que las está defendiendo, que me parece muy buena onda de parte de él. Yo no las conozco, no soy parte de esas demandas. Entonces, mi caso es muy atrás, Elisa, mi caso es de noviembre 17 del año pasado, cosa que tenemos pruebas, tanto textos como videos, y muchos mensajes que ya le compartí a ustedes, a Javi, donde tanto yo como mi fiancé, estábamos en pláticas con él después del tratamiento estético mal practicado que me hizo, donde le estamos pidiendo que me regrese el dinero, cosa que como ustedes pueden ver, y su público también, estaba de acuerdo que hizo algo mal hecho, sin licencia en Estados Unidos, y que estuvo por hasta hoy en día, que son ya casi cuatro meses, que no me ha regresado el dinero. Ahora, Jennifer, vimos las imágenes que estás en el consultorio, eso no es un consultorio, eso es un departamento. Así es, Javier, como a mí me presentaron a este doctor, tenía su consultorio en Bricol, que como tú conoces muy bien, Bricol, sabes que un doctor estando allí debería de ser un doctor presbiciado, pero a la hora que entro me doy cuenta que es un Airbnb en una torre muy presbiciada, y que allí prácticamente él está montando sus consultorios ilegalmente, porque cuando yo me toca pagar, me dice una de las chicas que lo llevó a Miami, me dice, ok, me tienes que pagar a mí, y le digo, ¿cómo que tengo que pagarte a ti? Dice, sí, porque yo este dinero lo meto como ventas en mi boutique, y me tienes que pagar taxes de esta cantidad. A ver, estamos hablando que al final, que también es algo que a ti te molestó mucho, como acabamos de ver en los textos que presentamos, que te trajo varios meses, y como si fuera un abonero, te decía, ya te voy a pagar, ya te voy a pagar, de repente no te contestaba, y ya cuando tú le hablas que vas a meter un abogado, en ese momento te vuelve a decir, no, 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 por favor, por favor, ya te voy a pagar. Así es, yo no sabía nada de estas demandas que tiene, y todavía incluso puede leer un mensaje donde le digo, mira, sé que eres un doctor súper prestigiado, no te quiero hacer daño, solamente regrésame el dinero, porque si yo como un abogado, no solamente vas a pagar el daño físico y psicológico, pero estás enfrentando cárcel, porque estás haciendo trabajos que no tienes licencia, entonces, no quiero perjudicarte, solo regrésame el dinero, pero hasta el día de hoy, simplemente no me contesta, no me regrese el dinero, incluso tengo voz mail donde él consta que sí me va a regresar el dinero, pero hasta el día de hoy no he recibido nada, Elisa. Jennifer, ¿tú eres consciente que este hombre pone biopolímeros? ¿Qué es algo ilegal? ¿Qué es gravísimo? ¿Qué es lo que tuvo Alejandra Guzmán en sus nalgas? ¿Qué te sentís vos que te ha cambiado tu piel desde que te tocó este señor? Javier, después de ver tu programa y de ver cómo esas chicas estaban mutiladas, de verdad te lo juro, o sea, yo me puse a llorar, o sea, como una niña, porque dije, Dios, ¿en qué manos estuve? El problema mío, como pueden ver en el video, yo tenía un poquito la ojerita marcada, y la línea de expresión al lado de la nariz, que yo quería que me hiciera un rellenito, pero desgraciadamente no sé qué me hizo, no sé qué me inyectó, mi piel está totalmente flácida, con muchas arrugas, la marca aquí al lado de la expresión de la boca está totalmente marcada, y tengo un terror, de hecho, tengo ahorita appointments con mis doctores para saber qué fue lo que me inyectó, porque hasta hoy en día no sé qué me inyectó, Javier, tengo mucho miedo, mi piel está totalmente destrozada, y yo sé que quizás no alcancen a ver bien porque no estoy muy cerca de la cámara, pero total, me destrozó mi cara completamente. Claro, y también traes maquillaje. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya nos dices que vas a ir al doctor para ver qué te inyectó, pero legalmente, sabiendo tú que tienes todas las de ganar, ¿en qué momento o qué piensas hacer? ¿Vas a poner demanda? Mira, Elisa, hasta hoy en día he estado en pláticas con uno de mis abogados, no tenemos nada concreto, yo creo que en dos semanas voy a saber si ya podemos meter esta demanda, ya que hasta hoy en día el doctor no se ha comunicado conmigo, me llamó mentirosa en el programa de ustedes, también dijo que él no, es que hacía trabajos en Estados Unidos, entonces yo tengo todas las pruebas que él está mintiendo, que sí trabaja en Estados Unidos, que no tiene licencia, y que viene a hacerle daño a las ciudadanas americanas, y nosotros por creer en las amigas, llegamos a manos de este hombre. Bueno, tenemos muchas víctimas más que no la hemos sacado al aire, pero son muchas, ¿eh? Muchas gracias, Jennifer, vamos a seguirle dando seguimiento a este caso. Muy amable. Gracias, Jennifer Guevara. Quiero decir algo rapidito, si me lo permiten. Yo sé que mucha gente va a decir, pero ¿cómo van a un lugar donde no tienen licencia? ¿Cómo no buscan un doctor este con licencia? Yo personalmente tengo mi cirujano. La cosa es que como a mí, a muchas les ha pasado, y no quiero que vuelva a pasar, de que tienes la mejor amiga que te lo recomienda al 100%, y confías, y vas directamente al lugar, y ahora le pido a todas esas chicas, al público que las están viendo a ustedes, que no crean en sus amigas, que vayan con un doctor certificado, que tenga licencia, que no les pase lo que a mí y a otra chica les ha pasado. Muy bien, muy bien, muy bien, Jennifer, gracias. Realmente pasa esto. No, y fíjense que también entrevistamos a un doctor de Los Ángeles, de Burberry Hills, que atendió a otra víctima de este doctor. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o los amas o los odias.